Para el Heine, la madrina de Tony Si señor Nos vamos con la buena música Así que para los cumbiamberos Vámonos a la pista porque esa noche Venimos a bailar, venimos a gustar Así que vamos a bailar Con la música sabrosa que traemos esa noche Dice, bailamos Vamos a la cumbia Venos a bailar Escucha lo nuevo Mala, pero mala Mala mujer Dice Que bailen las luces Que se reviente la pista, papá Dice Solo música Que bailes de rumba Vamos a bailar Vamos a gozar Que baile, que goce, que goce, que baile ¡Wepa, hey! Pasionazo, perro ¡Wepa, hey! Saludo, papá, papá Pasión latido Para Dios mí Vamos a bailar Vamos a gozar Que baile, que goce, que goce, que baile ¡Wepa, hey! ¡Y dice! ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Ris amor! Para el colchito sin amor Y la pequeña Lulu Vamos a bailar Vamos a gozar Que baile, que goce, que goce, que baile ¡Wepa, hey! Y se revestó la pista, papi ¡Dice! ¡Dice el caballo La cámara chambera Y ya llegó Charly Ruth La fama de Nueva York ¡Dice! ¡Mala! ¡Mala mujer! ¡Dice ya le estamos! ¡Dice! Estamos en la esquina Fumando mota Dimos la señal Y vamos a caer Toda la plota Los cafeteros Chamacos locos De la 22 Traviesos Para Miquis Chucky Chuy Pistol Ese Pistol Chacal El Tyson Pícaro Junior Ese Chabelo Duro Camajo Goza Dice todos los que faltaron Redback Elizabeth New Jersey Naltica Puebla Naltica San Juan En Ismanalco ¡Sí señor! ¡Pasionazo perrón! ¡Oye! ¡Viene! ¡Échale sabor! ¡Dice! ¡Dice Tren Cordés! ¡Dice! ¡Dice Tren, dos, uno! ¡Como la raza! ¡Lo que a ninguno! ¡Santa Grifa! ¡Gatosos! ¡Negicolonia! ¡Revolución! ¡Raza Locota! ¡Ese Rocha Escuadrado! ¡Bani! ¡Tepo Toco! ¡Sango Toc Infinus! ¡Mir! ¡Ese Veneno! ¡Aveja! ¡Perico Paco! ¡Y todos los que faltaron! ¡Gorra raza loca! ¡Legos Barrio! ¡Pasionazo perrón! ¡Pasión latino! ¡Y como dice! ¡Todos con la cara! ¡Todos con la cara! ¡Pero la cámara! ¡Chachachachachambera! ¡Toni Martínez! ¡Pasionazo perrón! ¡Oye! ¡Solido pa-pa-pa-pa-pa! ¡Pasión latino! ¡Pisa llena! ¡Oye! ¡Venga para allá! ¡Ese Freddy San Luis! ¡Hasta Brooklyn! ¡Dice! ¡Somos sonideros! ¡Y de pie a cabeza! ¡El país! ¡Legamos! ¡Sonando! ¡Toda la nueva! ¡Dice toda la fama de Nueva York! ¡El ambiente sonidero! ¡Venga! ¡Como dice! ¡Ese cerebro! ¡Famosísimo Charlie Ruiz! ¡Venga para el famoso Beto Jodínez! ¡Lady TV! ¡Leo! ¡Ortega! ¡Muñeca de Nueva York! ¡Tijera Resorte! ¡Ay mamachita! ¡Como dice! ¡Y toda la tormenta sonidera! ¡Venga para el sonido Maliki! ¡Como dice! ¡Echale sabor! ¡Sonido de ofensión! ¡Famosa güera Torres! ¡Leguay Rose! ¡Famosísimo Tony Martínez! ¡La mera vera! ¡Cámara chambera! ¡Esterio rumba! ¡Pasión latino! ¡Carismática! ¡Ese gané lo produjo! ¡Famoso Juanito Live TV! ¡Ese Charlie Ruiz! ¡Esa noche presente! ¡Siempre para siempre! ¡En la coronita! ¡Leguay! ¡Dice! ¡Solo música! ¡Dice sonido! ¡Ya llegamos! ¡Sonido de ofensión latino! ¡Ya llegamos! ¡Es de Brooklyn Queens! ¡Bronch! ¡Nos representamos! ¡Porque contigo esta noche apoyamos! ¡Llegamos! ¡Dicen las cinco letras! ¡Organización Pavey! ¡Es Vini! ¡Beto Boy! ¡Vidal! ¡Marquitos! ¡Micky! ¡Smokey! ¡Bandido! ¡Esa es Gasper! ¡Venga para Gasperin! ¡Vini! ¡Esa es Vina! ¡Bosone! ¡Bien Jesús! ¡Buenita! ¡Bodine! ¡Carismática! ¡Biebie! ¡Ese! ¡Chiquilla! ¡La organización Pavey! ¡Y todas las que faltaron! ¡Llegó Marquitos Pavey! ¡Pasionoso perro! ¡Oye! ¡Solido! ¡Pasión latino! Esa noche para la famosa Nati Morales Y la famosa Hailey La madrina de Marcet De Tony Martínez La mera mera Cámara Chambera ¿Cómo dice? Dice en el cielo Dice con meteoritos Somos cafeteros Chamacos locos Matos locos Traviesos Hacia el infierrito Para ese Miquis El Caballito Junior Pícaro Fricor Negro Richie Andri Brando Visor Verdecito Ese dragón Ese chamelo Nara Peluchito Venga para Poncho Ese chino chay Chabelito Ese chabelote Tampocón Mateo Diablo Conejo Chacal Güero Yuzas Mateo Estrella Josi Soñador Ese cartón A la muerte El orio Galpica Puebla San Juan de Luis Penalco Pasionazo Perrón Oye Sonido Pasión latino Dice sin permiso De mi mujer Dice porque El caballo El caballo Esa noche Nos venimos A bailar Con el chilecito El mamisísimo En la coronita La inclu Saludos para El negrito Sin amor Ya presente El negrito Sin amor Dice Como dice Echale sabor Dice Uno, dos y tres Llegó el maldito Raza loca Dice Palantesco Ese negro Barrio alto Pelosotes Mi señor Ya se va la cumbia Pisa llena Pisa llena Que baile Que goce Que goce Que baile Pasionazo Perrón Pasión latino Como dice Una piña Una piña colada Dice Shanguitos Luz Shanguitas Anunciándose llegada Lo dice Lútero Ahí son los saludos Se va la cumbia Se va el sabor Ahí no vamos a ver si caballeros El primer numerito de la noche Recuerden que Hoy estamos nada más y nada menos Que la coronita Nada incluida Así que Vamos a avanzar Ya que el tiempo nos aprecia El tiempo Todo el tiempo